Y entran, ey, ey, las supremas batallas de rap, 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 rap Mordecai contra Don Balan Ha llegado Mordecai, espero que ya te alistes Te preocupa mi rap, tranqui, no te pongas triste Mi serie sigue rara, pero la tuya es ridícula Hablaría de las películas, pero es que ni tuviste Hoy no te salvo a ti, tu mamá es héroe Me aseguro que en mi siguiente verso te vuelves alguien tenue Por todos los daños que causas siempre No me extraña que de enlojarte nadie sea después de tu serie No me preocupa nada, yo voy bastante seguro Es una peli sin donde te apagas tu yo del futuro Eres un mal amigo y un inseguro Por ser un sip, terminas dejándole todo el trabajo tuyo Mi rimas y cantiname y hasta cierras la boca Cupidas, obsoles y margaritas, pobre idiota Que partí en noche solo para llevarle la ropa Ahora os haré golpes mortales pa' romperte la cejota Y la golpes mortales si es lo que quieras Solo ganas insultándome, ¿por qué golpeándome no llegas? Porque el beso de tu abuela te espanta Eres el gato con botas y lo que llamas vacío llamo parca En mi parque, haciendo el parkour, un poco resalta Una gata y un conejo, la terapia les hace falta Tú con un manito y tu hermano con un fantasma Abrazo a tus escritores, son unos niños de guapas Me sigo riendo, ya te estoy venciendo Ganarte es mi don, porque en el rap soy experto Nunca me cae bien, tu relación duró para largo A ti te vieron tan solito y te pusieron un arraño No te lo esperabas o también tuviste uno que la boca te apestaba Tu estúpida y tu trabajo no son nada Eres un fracasado, esta profecía ya estaba dictada Te duele que tu serie nunca superara a un showman Tus vidas son chistes porque eres un showman Como siquiera bien pudieron acabar Si quieren les enseñamos como dar un buen final Con cualca ya te eres insoportable Estás más sexualizado que tu madre Más retrasado que tu padre Sin ser bárbara podría borrarte De tu pesadilla de hierro, tu humor de kaiser Mmm, ya entiendo por qué actúan de ese modo ¿Será que ambos nos envidian todo? Deja que te lo cuente Hombres de 27, con como adolescentes El chiste se cuenta solo Imagina el tiempo que te salve En mi te quiere mucho, pero en este torneo lo cambiaste De Margarita no pegaba ni con Super Crew ¡Muy pena que una cámara le ha transmitido más que tú! No me importa lo que opine de mí, un pequeño insolente Como tiña era del hijo de la muerte Si era Banana Joe te parece convincente Y no esperes que una dosis de alegría te haga feliz por siempre Si alguien estaba muriendo y se les notó desde luego Si solo los vieron, morel no me abraces, tengo miedo No espero nada de quien es la sombra de su hermana Llamaron los Ipsom, dicen que le devuelvan su trama Te andas enojado, ahora te demostraré Lo que es rimar con un estilo mayor a tu nivel Y ahora ves lo ridículo que te has comportado Y eres tan rellazado que tu amiga es una pared No lo sé, pero te noto muy soso Como cuando por un favor hiciste un baile muy vergonzoso O como cuando con el trasero te grabaste una canción Eres solo el celoso guía a su amigo asesino Y eso no me da risa como te encaprichas Que no te juzgamos por lo que haces a solas con el chico salchicha Los amigos son alimentos para desayunar Ese no nos gustaría, o solo sería un show más No te vayas, el pájaro nos reta Si quieres así tendrás un destino peor que el de Papaleta Y mientras haya derrotado es entendible Hoy estoy pateado el trasero de una forma increíble No te vayas 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 Y либо Gracias.